Si realmente estuviera embarazada, no se hubiera tomado esas pastillas para quitarse la vida. Ábrame, vengo a ofrecerle mi apoyo. Don Armando, ábrame, sé que está ahí. Lo único que deseas es estar a tu lado. ¿Y habrás de cerrar el ciclo? Que estando allá descubrí que mi hija no murió. ¿No estoy bien contigo? No. Es que ya van dos noches que no he llegado muy bien. Buenas tardes. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal. Ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en Perdona Nuestros Pecados, donde veremos que Andrés estará buscando a Armando. Y esta vez es para reclamarle el por qué dio en adopción a su hija. Y sobre todo, por qué le hizo creer a Elsa y a él que su hija está muerta. Pero realmente, ahora Armando tendrá que asumir las consecuencias. Y sobre todo, dar cuenta de sus propios actos en el cual estaba desarmando. Estará planeando algo en contra de Andrés. Pero déjame saber en un comentario cómo crees que vaya a tomar esta noticia, Elsa. Yo me despido de ti. De hecho, de que tengas un excelente día. Invitaré a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.